Hola amigos, ¿cómo están? Ya vieron el intro de este video, la verdad me esmeré un poquito Y espero que les guste, es muy acorde al tema de hoy, pausa un momento, les gusta mi gorra también, a mi me encanta porque todas estas cosas como que medio frikis, me encantan Me encantan los juegos de Super Nintendo, los juegos de Mario, Super Mario Bros, Super Mario World, incluso también Mario 64 Bueno, como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hacer pixel art, que es esto prácticamente es hacer dibujitos con pixeles Y cuando digo pixeles me refiero más que nada a estas cuentas tubulares que muchos de ustedes probablemente ya conozcan o utilizaron cuando eran niños Se utilizan estas cuentas para armar figuritas de lo que queramos sobre bases de plástico Y al final ya que tienes tu figurita hecha, la plancha se derrita el plástico y queda una figurita como esta Por ejemplo aquí tengo a este Pikachu que me encanta, vamos a hacer varias figuras que yo sé que a ustedes les van a encantar También tengo por aquí algo que me han pedido bastante en cada uno de mis videos Así es, me han pedido demasiado ideas de Star Wars y bueno pues dije, pues esta es una buena ocasión para aventarme una de estas Y esta, como ven, quedó genial También vamos a hacer figuritas más pequeñas como este hongo de vida de Mario Bros O también como este champiñón que me encanta La verdad están muy padres Y también el mismísimo, el único, el inigualable, el irreemplazable, el original, el clásico Mario Bros Me encantan amigos, de hecho hasta me gusta como para venderlos Podemos hacer llaveros, podemos decorar nuestras gorras así como yo lo hice ¡Alto ahí! ¿Qué creen? Acuérdense que les dije que iba a haber un segundo sorteo Así es, el sorteo se trata de estas figuritas Voy a sortear tres de estas figuras Pero hay algo muy especial que les voy a decir al final del video Así que quédense, acompáñenme para aprender a hacer estas figuritas Y quédense sobre todo para ver la sorpresa que les tengo referente al sorteo ¡Comenzamos! Ok, las cuentas tubulares, la base Y las pinzas las compré en el centro de la Ciudad de México También las puedes conseguir en un tianguis o en algún mercadito Pero si no las puedes conseguir, te dejo en la descripción del video el sitio web donde puedes adquirirlas También podemos comprar llaveros si quieres utilizarlos como tal Necesitamos una plancha común y corriente Y por su pollo, los patrones con algunas figuras geniales que diseñé especialmente para este video Especialmente para ustedes Y que como siempre pueden descargar en la cajita de descripción Antes de comenzar, les voy a enseñar cómo conseguir el diseño que quieran Yo les proporciono solamente algunos, pero en caso de que quieran algún otro diseño es muy sencillo En nuestro buscador favorito escribimos el nombre de nuestro personaje Y enseguida la palabra pixel o pixel Nos van a aparecer muchísimas imágenes Solo es cuestión de seleccionar la que queramos y hacer nuestro diseño En caso de que no encontremos nuestra figura con una cuadrícula Nosotros mismos la podemos hacer Yo las hice en Photoshop Pero bien, hasta se pueden hacer en una hoja cuadriculada y utilizando colores Una vez teniendo el diseño, la cosa es muy sencilla Coloca las cuentas conforme a la imagen Te recomiendo que antes de comenzar Cheques muy bien el número de los cuadritos máximos A lo largo y a lo ancho Para asegurarte de que te va a caber la figura en el tablero Ya que tienes acomodadas tus cuentas Configura la plancha a temperatura media Y coloca sobre tu figura un trozo de papel encerado Que puedes conseguir en el super o en tiendas de repostería Si no lo consigues, descuida Ahorita te voy a decir cómo improvisar Coloca la plancha sobre tu figura Y calienta durante 20 segundos aproximadamente Hasta que veas que los tubitos están medio derretidos Deja enfriar por completo Para que tu figura no se rompa Y retira el papel Repetimos el procedimiento al reverso de la figura Para que todas las cuentas se fijen bien por ambos lados Consejo número uno Si no tienes papel encerado Puedes utilizar una hoja delgadita de papel Común y corriente De alguna libreta por ejemplo Y tienes que impregnarla con bastante aceite de cocina De preferencia De este aceite que viene como en aerosol Estaría perfecto Tiene que estar muy bien bañado Para que no se pegue Si ves alguna cuenta que tiene gris Como en el caso del unicornio o Darth Vader En realidad son cuentas blancas Pero las puse grises Para que no se confundieran con el fondo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consejo número dos A mi plancha tuve que ponerle agua Para que calentara lo suficiente Para derretir los tubitos No sé si todas las planchas sean iguales Y amigos ya está ya quedó Ahora solamente podemos agregarle un llavero Con ayuda de un alicate O bien se me ocurre aprovechar los agujeritos Para coser una figura a mi gorra Y que quede de lujo ¡Suscríbete al canal! Amigos esto es todo por el video de hoy A mi personalmente me encantó hacer este video Me divertí mucho Me relajé mucho Ustedes díganme que opinan Díganme en los comentarios Un anuncio Amigos que creen No lo puedo creer Ya estamos por arriba De los 80 mil suscriptores Oh my god Amigos que emoción La verdad no tengo palabras para agradecerles Esto es gracias a ustedes Y vamos por los 100 mil amigos de ustedes Dependen Sigan viendo mis videos Sigan compartiéndolos Comentándolos Esto de los sorteos Es como una manera de agradecerles Todo el apoyo que me dan Yo sé que no es suficiente Pues la verdad es que Youtube no deja demasiado Pero pues Créanme que son pequeños detalles Que los hago de todo corazón ¿Vale? Entonces ahora sí Llegó la hora A la hora que todos estábamos esperando ¿Qué tienen que hacer para ganarse una de estas figuritas? De hecho Mucha atención Voy a sortear Voy a regalar 3 de estos llaveros A 3 personas distintas Los 3 ganadores Los 3 ganadores o ganadoras van a llevarse hasta su casa Obtienen una oportunidad para ganar Es decir Si participan en Facebook En Twitter En Instagram Y en Youtube Tienen 4 oportunidades para ganar Esto es muy sencillo Comparte este video en Facebook Y en la misma publicación Escribe Yo quiero una figurita de Lo que ustedes quieran Por ejemplo Comparte este video Y escribo en la misma publicación Samuel Kun A mí me gustaría una figurita de Sailor Moon Hashtag Muy importante Pixel Kun Para Twitter Es algo muy similar Comparte este video Y enseguida Escribe Arroba Samuel Kun Yo quiero una figurita de Sailor Moon Hashtag Pixel Kun Para Instagram Es ligeramente distinto Publica una foto Suba una foto En donde estés viendo este video Donde le tomes una captura De pantalla Donde se vea Que estás viendo este video Que salen las figuritas Que salgo yo No sé Y en la publicación Vas a escribir Arroba Samuel Kun Oficial Yo quiero una figurita de Sailor Moon Hashtag Pixel Kun En realidad Es muy sencillo Prácticamente Tienen que publicar En todas sus redes sociales El video Mencionarme Y el hashtag Pixel Kun Pero Espérense Van 3 ¿Qué pasa con Youtube? Simplemente déjame tu comentario Y enseguida El hashtag Pixel Kun Muy importante Tienen que estar suscritos A este canal Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Todas las noticias Y seguirme En todas mis redes sociales ¿Por qué? Pues me voy a asegurar Que los 3 ganadores Me estén siguiendo En todas mis redes sociales Y Pues muy importante Pues para que se enteren Quien gana La primera semana La primera semana De mayo Voy a anunciar A los ganadores Del slime Y la segunda semana De mayo Voy a anunciar A los ganadores De las figuritas De Pixel Art Así que esténse Al pendiente ¿Cuánto tiempo va a durar El sorteo? ¿Cuánto tiempo tienen Para participar? Prácticamente Todo lo que resta Del mes de abril Y las primeras dos semanas Del mes de mayo Así que Mándenme Todas sus publicaciones Porque yo me voy a meter A los hashtags De cada red social Y ahí voy a ver Quienes están participando Y pues ya voy a meterlos En la tómbola Entonces Compartan este video En todas sus redes sociales Utilizando el hashtag Pixelkun Y no se olviden De decirme Que figura quieren Por supuesto Amigos Yo me despido Yo soy Samuel Kun Para los que no me conozcan Nuevamente Mil gracias Por todo su apoyo Por esos 80 mil suscriptores Que ya Ya somos más de 80 mil suscriptores Y estoy muy contento Nos vemos el próximo domingo En punto de las 5 de la tarde Y ojo Por ahí Que se avecina otro sorteo Pika Beach Escríbanse Y síganme en todos lados Para que se enteren Hasta pronto Pika Pika